¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección número 2 de la clase de Ferreal titulada Lecturas Recomendables. En esta lección veremos cómo la lectura que escogemos influye en nuestra visión del mundo, en nuestro conocimiento y en la lectura de la Biblia, entre otras cosas. Adicta a la ficción. Lindsay y Dan se enamoraron y se casaron en la universidad. Después de su graduación, ambos comenzaron a trabajar en un ministerio cristiano y tuvieron dos niños. La vida parecía perfecta, pero sus trabajos les producía mucha presión y en medio de esa presión, a Lindsay y a Dan se les hacía difícil descansar y divertirse juntos como lo hacían en el pasado. Dan se fue convirtiendo en un tipo más pasivo y serio. Lindsay encontró una forma de aliviar su tensión leyendo novelas románticas. Esas novelas eran un escape perfecto. Cuando Lindsay abría estos libros se adentraba en un mundo de fantasía, donde todas las mujeres eran hermosas y adorables, los hombres atractivos y caballerosos, y en el que las historias terminaban en besos y campanas de boda. Nada de niños ni de trabajos estresantes. En las páginas de las novelas románticas jamás se producían discusiones maritales. Lindsay trabajaba por las mañanas. Durante las tardes leía dos novelas románticas antes de que los niños llegaran de la escuela. Era una ávida lectora. Antes de acostarse leía otra. Parecía una vía de escape inofensivo y perfecta para su vida sobrecargada. Y su matrimonio cada vez era más difícil y distante. Sin embargo, pronto Lindsay descubrió que la lectura no era suficiente para ella, así que comenzó a fantasear en su mente con un atractivo desconocido, como los que protagonizaban las novelas que leía. Él vendría a rescatarla de las responsabilidades de su familia y de Dan. Un compañero de trabajo llamado Anthony, que la pretendía y la hacía sentir muy bien. Surge un romance. Lindsay abandonó a Dan y llevó a los niños a vivir a casa de sus padres a fin de continuar su relación con Anthony. Sin embargo, la relación llegó a su fin una vez que Anthony decidió arreglar las cosas con su esposa, renunciando a su trabajo y mudándose a otra ciudad. El romance de novela de Lindsay se había desvanecido. Entonces decidió regresar a donde Dan, para comenzar un lento y difícil proceso de recuperación de su matrimonio. Lo que no fue nada fácil, ya que no sentía ninguna clase de amor romántico por él. Pero era su esposo y el padre de sus hijos, de manera que comenzaron a asistir a terapia con un consejero matrimonial. Tuvieron sus altibajos. Dos años después de la reconciliación, Lindsay casi se involucró en otra aventura. Pero gracias a que tanto ella como Dan pidieron la ayuda y la dirección de Dios, el amor entre ellos comenzó a renacer. Uno de los sacrificios que Lindsay tuvo que hacer a fin de rehacer su vida fue abandonar definitivamente las novelas. También abandonó la música romántica y las películas. Ella dice, son tan peligrosas para mí como lo sería para un alcohólico ir a una cantina. No todas las mujeres que leen novelas románticas van a terminar siendo infieles a su marido. Pero Lindsay aprendió que para disfrutar del amor verdadero era necesario abandonar su mundo de fantasía. Mi opinión. Encontramos a un amigo con un libro y le preguntamos, ¿qué estás leyendo? Nuestro amigo responde, es un gran libro. Se trata de una persona que regresa de los muertos como zombie y va de casa en casa cuando la gente duerme y los mata atravesándoles el corazón con cuchillos de cocina. Una chica narra la historia, pero ella está internada en un manicomio porque está poseída por el diablo. Así que no sabe si los asesinatos que cometió el zombie son reales o si está imaginándose todo en medio de su locura. Es un libro súper emocionante. ¿Quieres que te lo preste cuando termine de leerlo? ¿Qué le decimos a nuestro amigo? ¿Nos gustaría leer realmente ese libro? ¿Estamos convencidos de que lo que leemos es importante? ¿Qué tratan de decirnos? Diferentes personas, diferentes opiniones. En el caso de los buenos libros no se trata de cuántos libros hemos leído, sino de cuántos hemos aprendido. Mortimer Adler. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta como un puño que nos golpea la cara, ¿para qué leerlo? Un libro debe ser un rompehielos que abre el mar congelado dentro de nosotros. Francafra. ¿Y entonces? Algunos de nosotros solo leemos porque nos lo exigen en la escuela. Si este es el caso, nos estamos perdiendo el mundo de información y aventura que hay entre las tapas de los libros. Intentemos leer por placer. Podría cambiarnos la vida. Pero, ¿y si somos esa clase de personas que siempre tiene un libro en la mano y no cesan de buscar cosas nuevas que leer? En ese caso, es probable que hayamos leído un poco de todo. Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Cómo puede un joven lector cristiano escoger buenos libros? ¿Es esto realmente importante? Algunos de nuestros maestros dicen que cualquier libro es bueno con tal de que los niños lean en vez de ver televisión. Sin embargo, esta teoría no es válida para nosotros los cristianos, ya que se espera que llenemos nuestras mentes con cosas que nos acerquen más a Jesús. ¿Hacen eso las novelas románticas y las historias de ciencia, ficción, fantasía y asesinatos? ¿Es necesario que leamos únicamente la Biblia y los libros cristianos? ¿Podemos aprender algo de la ficción o debemos evitarla en todas sus formas? No son preguntas fáciles. La lectura, al igual que la televisión, el cine o la música, tiene un efecto sobre nosotros. Lo que introducimos en nuestro cerebro moldea nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos queremos tener en la mente? ¿Pero qué dice Dios? Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merezca alabanza. Filipenses 4.8 Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Colosenses 3.1 y 2 ¿Pero qué tiene que ver conmigo? ¿Es una buena historia lo más importante? Generalmente eso es lo que nos atrae de un libro, pero no es la mejor manera de escoger lo que vamos a leer. Como cristianos debemos escoger libros que edifiquen nuestro carácter en vez de destruirlo. Una buena historia fortalece nuestra fe en Dios en vez de ignorar o degradar las cosas sagradas. Además, cuando leemos únicamente novelas e historias para entretenernos, se nos hace más difícil enfocarnos en las lecturas serias como la Biblia o los libros de texto de los estudios. Busquemos buenos libros, que no sean de ficción para ejercitar nuestra mente. Busquemos cosas diferentes a las que solemos leer y dirijamos nuestra mente en otra dirección. Mediante la lectura podemos conocer gente notable, nuevos países y descubrimientos científicos desconocidos. No pongamos límite a lo que podemos aprender. Es muy fácil leer solo lo que es emocionante, ligero, divertido y entretenido, pero intentemos aplicar los principios bíblicos, especialmente los que se encuentran en Filipenses 4.8. ¿Está el libro lleno de cosas que Dios quiere que atesoremos en nuestras mentes? ¿Cumple con los patrones de la palabra de Dios? ¿Nos ayudará a ser mejores cristianos, amigos y miembros de la familia? No tengamos miedo de leer, pero tampoco tengamos miedo de cuestionar lo que leemos, ni de cerrar el libro si sentimos que en vez de acercarnos a Dios nos aleja de él. ¿Cómo funciona? En la siguiente tabla anotemos los libros que recordemos haber leído el año pasado. Rellenemos las casillas correspondientes. Repasemos la lista y analicemos que podemos añadirle a nuestro menú de lectura para reforzar nuestra musculatura espiritual. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.